Y precisamente hablando de eso, Yolanda Díaz, es que no podemos olvidar que es Ministra de Trabajo y es Vicepresidenta Segunda del Gobierno. Yo precisamente he estado cubriendo el pasado domingo, para mi periódico donde trabajo, ese acto, estaba ahí, y a mí lo que me ha sorprendido es escuchar, insisto, a una persona, a un altísimo cargo del Gobierno de España, diciendo, yo cuando sea Presidenta haré esto, yo cuando sea Presidenta haré lo otro, digo yo, pero no estás en el Gobierno ya, ¿por qué no lo haces ahora? Es que tenemos un Gobierno que, sinceramente, es alucinante, es gobierno y oposición al mismo tiempo, es increíble ver una ministra haciendo oposición al Gobierno en donde ella está, eso es verdaderamente alucinante. Justamente hablando en términos de gestión o de cómo esta mujer es capaz de gestionar un país, pues tenemos que hablar de los nefastos datos económicos que, como Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está arrojando en España. Es decir, actualmente hay más de cuatro millones de personas que demandan empleo, demandantes de empleo. Es decir, más personas de las que había cuando antes de Yolanda Díaz, antes de que fuera Ministra de Trabajo. En estos momentos España es el líder en desempleo de toda la Unión Europea. Superamos a Grecia, es decir, el país número uno de toda la Unión Europea en términos de desempleo es España. Si hablamos de PIB per cápita, España ha caído a niveles incluso hasta previos al año 2008. Es decir, hasta que comenzó la crisis, pues a esos niveles, a esos años atrás, nos tenemos que remontar por la caída del PIB que estamos sufriendo en España, por tanto, de poder adquisitivo. Es decir, tenemos una ministra de trabajo que no solamente, bueno, pues no tiene los avales, según estamos viendo en los sondeos, en las encuestas, no tiene los avales de los españoles para convertirse en presidenta del gobierno, sino que además estamos viendo que como ministra de Trabajo ha hecho una labor nefasta, una gestión económica nefasta. Y las encuestas claramente en España dicen que es nula la capacidad que tiene Yolanda Díaz para convertirse en futura presidenta de España. Y concluyo, esto es una estrategia también de Moncloa, es decir, de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, que está viendo como el bloque de la izquierda está cayendo en las encuestas y pensó en Yolanda Díaz para, de alguna forma, revitalizar ese voto de la izquierda, eclipsar, obstaculizar, apartar a Unidas Podemos, porque, claro, Yolanda Díaz tiene mejor marketing político, está mejor vista, que Podemos, que Yone Belarra, que Yone Montero en España, está mejor vista y a Pedro Sánchez le compensa pactar con Yolanda Díaz, pero bueno, no creo que lo consiga. Yolanda Díaz